Hola que tal gente de YouTube, les traigo un nuevo video gente, de esta ocasión les traigo la review de Ryan Kent Foodbearday que salió el día de ayer, también hoy en la tarde les voy a traer la review de Sterling Foodbearday para que vayan a verla, bueno no existe su vida, seguramente no existe su vida, todavía cuando ven este video es evidente, pero cuando se suba pues para que vayan a verla, ayer les traje Modric y Atal para que vayan a verlas ambas reviews, tan interesante la verdad, hay dos mi opinión acerca de esas cartas, antes de hablar un poco más de este Kent, mide 1.72 elevado medio, fui preferido derecho, 5 skills, 5 de pie débil, anoté con él en 5 partidos, 6 goles y 4 asistencias, números bastante interesantes, lo usé de extremo derecho, delantero y extremo izquierdo, tienen números por las stats, son muy bestia porque el ritmo es prácticamente perfecto, el tiro, si bien las stats de fuerza de tiro son muy bajas, el remate y tiro luego está aceptable y el posicionamiento está bien, el tema pase, la presión de tiro libre es muy baja, pero pues eso creo que es la que menos importa de todas, lo demás yo lo veo bastante bien, bastante aceptable, honestamente sobre todo los centros, la visión y el pase corto están muy altos, luego encontramos el regate muy bestia porque agilidad 97, balance 98, regate 91, control de balón 87, pero los temas de reacciones y compostura están medio bajos, a ver si eso no afecta en game, habrá que ver, bueno ya la probé, les voy a decir que me pareció, cabeceo 53, bastante bajo, salto 64, bastante bajo también porque es una carta que mide 1.72, es bajito y con tan poco salto, pues prácticamente no va a ganar nada por arriba, energía 87, fuerza 71 y agresividad 60, con estilo es el único rasgo interesante, regateador técnico, bueno ni tan interesante, realmente no influye mucho en el juego, aquí les voy a meter los clips, también decirles que el día de hoy seguramente salió Renato, es lo más seguro, estoy grabando esto antes, pero el día de hoy sale Renato, Renato me lo voy a hacer sí o sí porque lo requiero para mi equipo, la review no sé si se las voy a traer porque si las subo sería hasta un día después, hasta el día domingo, así que déjenme en los comentarios si les interesaría ver mi opinión acerca de Renato Sánchez Foodbearday, que seguramente salga, si no sale pues voy a quedar retratado aquí, pero bueno aquí están viendo ya los clips, tengo que comentar esta carta que está de vuelta realmente el Kent del año pasado, el Kent chetado y me refiero incluso al Kent Summer Heat, no sé si muchos lo probaron porque se podía probar en Fooddraft, el Kent Summer Heat que salió al final del juego era bastante bestial, era mucho mejor que la versión roto de Final y se nota este en game, lo veo mejor que la versión roto de Final, pero aún así tengo ciertas cositas con este Kent que tengo que mencionar, primero la liga, evidentemente por más que sea inglés, por más que tenga un perfect link con Tabernier, lo que me digan la liga afecta mucho para el tema de química, y ustedes lo saben gente, te limita mucho a tener que usar una 4-5-1 con Tabernier y pues eso te limita mucho los links la verdad y te limita a usar tal vez a cambiar cierto sector de tu equipo para utilizarlos con el sin de química, así que sí es una limitación, y otra cosa es que el tiro me pareció sumamente inconsistente, había veces que había tiros gente que parecían, ustedes van a ver ahí, que parecen tiros súper rotos, pero me refiero súper rotos, o sea había tiros difíciles, complicados, que sacaba la pierna en posiciones complicadas, giros, bueno los giros es muy bueno en general, pero me refiero tiros de media vuelta, tiros complicados de larga distancia que iban al poste, sacaba tiros muy buenos de repente, pero había otras ocasiones que eran jugadas muy claras que sacaba tiros con muy poca potencia, muy desviados, tiros largos que se iban horrible, el tiro me pareció sumamente inconsistente, cuando el tiro iba bien, iba demasiado bien, cuando el tiro no iba bien, iba demasiado mal por decirlo de alguna forma, y para mí eso es una desventaja, evidentemente es una carta que por stat se puede leer que el tiro no es muy bueno, pero si somos objetivos el tiro es mejor de lo que dice la carta, pero es un tiro inconsistente, no siempre te rinde a ese nivel de chetadez por decirlo de alguna forma, pero tiene muchas ventajas esta carta, comencemos por el desequilibrio, es una carta sumamente desequilibrante, es una carta que fácilmente si estás muy presionado se la puedes dar a él, te puedes quitar de encima dos o tres jugadores, llegar al área con suma facilidad, te hace que estés parado, sobre todo ahorita que el juego se está volviendo medio lento las transiciones, este Kent puede ayudarte bastante, porque si ves que está muy encerrado el rival, con una cola de vaca, una bicicleta, unas cuantas fintas, es tan explosivo a la hora de arrancar que te quitas los centrales muy sencillo, el autopase va bastante bien, porque como mencionó es muy explosivo su arranque, entonces fácilmente desplazas a la defensa del rival, a los defensas, y como el ritmo para carreras largas también es bueno, no te van a alcanzar ya, al menos que tú te frenes o algo. También me pareció una carta bastante, bastante handicaposa, ¿a qué me refiero con eso? Empezando por el tema de los tiros, que de repente el tiro iba más chetado de lo que es, y aparte el tema de los rebotes, me llevaba muchos rebotes con esta carta, pero bastante rebotes, se notaba bastante handicaposo en ese aspecto, había veces que hacía un regate, por ejemplo una cola de vaca, y salía al lado donde estaba el jugador rival, por error mío obviamente, y el rebote me lo terminaba quedando y era una segunda oportunidad, que eso es importante realmente, porque para gente que, como yo de mi nivel, y eso es muy importante tener una segunda oportunidad, para volver a intentar la jugada, y que no te agarren a la contra, o poder tal vez que sea gol. Otro punto importante es el doble 5-5, que ayuda bastante, bastante, empezando porque el 5 de pie débil, pues hace que pueda salir a cualquier lado, y el 5 de skills te ayuda bastante este año, es muy importante que los jugadores tengan 5 de skills, porque desahoga muchas jugadas, te ayuda a liberar presión con fintas, te ayuda a quitarte rivales de encima, es muy importante eso. También, otra cosa que no está aquí, pero lo quiero mencionar, es el tema de la movilidad, es brutal destacarte el tema de movilidad, es una movilidad excelente, realmente se mueve, como el tema de las reacciones y la compostura, realmente no la sentí, tengo que decirlo, no la sentí, lo sentí bien destacarte en ese tema, se mueve a como tú quieres, si yo lo jalaba para un lado, se movió para ese lado, si yo lo jalaba para el otro, se movió para el otro lado, no tenía problemas en ese aspecto, nunca sentí que le faltara el tema de compostura, el tema de reacciones, sentía yo que reaccionaba siempre correctamente cuando yo le indicaba, no tenía delay ni nada, que suele pasar con otros jugadores, como lo mencioné en algunas reviews pasadas, la verdad, le reacciona bastante bien, entonces el tema de la movilidad, aparte los giros son brutales, no hay problemas en ese aspecto, la verdad, se siente bastante fluido y bastante bien, otra cosa a destacar es que es el mejor extremo derecho del juego, realmente lo es, es el mejor extremo derecho que he probado de momento, creo que no hay carta mejor ahorita en el extremo derecho de momento, lo que sí hay es extremos izquierdos que puedes poner en la banda de derecha, que son mejores, incluso delanteros o MCOs que pueden irte mejor en banda, que eso es otro tema, pero hay mucha gente que no le gusta usar jugadores con 7 de química o cosas así, entonces si no te gusta ese tipo de cosas, este Kent seguramente vaya mejor, creo que el único extremo derecho que puede competirle o posiblemente sea mejor es Garrincha, Garrincha es el único, pero entre Garrincha y él son los dos mejores extremos derechos del juego, incluyendo medios derechos y tal, ahorita voy a comentar otro medio derecho que es interesante, pero que este Kent me pareció mejor la verdad, en calificaciones le pongo 9.7, porque realmente sí es una carta muy bestia, y es una carta que sirve para usarla tanto en competitivo, tanto para gente que le gusta jugar meta, para gente de nivel medio, gente de nivel bajo, y todos lo van a disfrutar, pero no llega al 10 por una, es que el hecho de que el tiro sea inconsistente, yo creo que para hacer un 10 tienes que ser consistente en todo, y el hecho de que el tiro sea inconsistente en estas circunstancias, hace que lo castigue en 9.7, pero realmente yo creo que de todas las cartas que he probado, es la que más me ha puesto a dudar si meterla en 10 o 9, 9.5, así que la dejo en 9.7 porque realmente está demasiado cerca del 10, simplemente es porque el tiro es inconsistente, pero si estás, pues asumes eso, pues yo creo que no vas a tener problemas en usarla y vas a disfrutarla mucho, aparte de que hay que tener en cuenta que el tiro es inconsistente, pero es una carta que por el tema que se siente janticaposo y tal, te da segundas oportunidades en muchas jugadas, el tiro pues 8 por el tema que ya mencioné, el pase 9, me pareció bueno el pase, no tuve problemas, pero tampoco son los pases más bestias del universo, simplemente es un pase bueno, siempre iba bien al pie, sin problema, regate 10, ya lo mencioné, la movilidad es perfecta, para mí es perfecta, puede ser las skills con suma fluidez, no hay problemas, es muy similar a la de Neymar incluso, así que no hay problemas en ese aspecto, defensa pues no aplica, y físico 8 porque el tema de, para mí el tema de la fuerza, me pareció más fuerte en game de lo que dice la carta, me pareció por ahí de un 80, 81, la verdad aguanta muy bien el balón, no roba balones por fuerza, pero aguanta muy bien el balón, y bueno, pero lo roba por medio handicap, así que se podría meter ahí como fuerza, y el tema de stamina está muy bien, lo que sí por cabeza no me ganó prácticamente balones, por eso lo castigo con 8, calidad de precio 7, ¿por qué no le pongo más? por el tema de la liga, la verdad, yo creo que un jugador de esa liga, que valga prácticamente 800 mil en play, y 700 mil en xbox, me parece tal, todavía un precio alto, yo creo que puedes andar por 500 mil, 600 mil, la verdad, porque la liga sí le afecta bastante, porque imagínense que no se hiciera una tavernier headliner, van a tener que usar el SIF, que ya se puede quedar un poco corto, no se queda corto, pero ya hay laterales mejores, ¿no? entonces te limita bastante parte, en cuanto al nix, pues tavernier headliner, que es una carta brutal, también lo puedes meter ahí con algunos ingleses, como es el caso de Rashford, si tienes a Curtis Jones, por ahí, a Arnold Totti, puedes meterlo por ahí, pues una buena carta Rashford, desusable, bastante meta también, una alternativa que veo, es este Saka, que tiene mejor liga, pero yo he probado este Saka, y también es muy buena carta, ojo, es muy muy buena carta, es más sólido el tiro de este Saka, que el de Kent, pero Kent tiene otro nivel de explosividad, la verdad, tiene otro nivel, aparte de disfrute, que eso ayuda, la verdad, y es una carta con más handicaposa, yo la veo, que tiene, lo veo más explosivo, que te puede ganar más partidos Kent, de los que te puede ganar Saka, el tiro de Saka, a pesar de que sea más constante, mejor por decirlo de alguna forma, Kent es tan explosivo, que te genera jugadas, donde no las hay en muchas ocasiones, que eso te da mucha vida, en partidos importantes, así que es una carta que recomendaría, sí, pero pues si tienes las monedas, para gastarte, si no te pesas, si te vas a gastar todo el presupuesto en Kent, no, yo esperaría que bajara un poco más, unas 100, 1200, 2000 monedas, entonces ese rango que baje, yo lo vería bien para comprar, y pues es lo que yo opino de este Kent, así que déjenme su like, comenten y nos quedan, si no me haces más videos, no olviden seguirme en Twitter, que está en mi descripción, Instagram, que está en mi descripción, y Twitch, que está en mi descripción, y hasta la próxima. ¡Gracias!